La princesa Leonor nuevamente en problemas, un contrato no se respetó y trae consecuencias. En la última emisión de Más vale sábado, el plató de Adela González y Boris Izaguirre para la sexta, se ahondó en detalle sobre el malestar que trajo consigo la primera salida nocturna de la princesa Leonor, 18 años. Una divertida noche de fiesta con amigas en una conocida discoteca de Madrid. Lejos de profundizar en dicha velada, Carmele Izaguirre prefirió centrarse en el fastidio que se produjo por parte del entorno de su Alteza Real, pues se suponía que era una información muy relevante que no debía filtrarse por una razón de fuerza mayor, el contrato de confidencialidad que firmaron los empleados del club bailable. El hermetismo que rodea a la princesa Leonor. La colaboradora de televisión explicó a sus compañeros de programación que todas las personas que iban a atender a Leonor en esa discoteca se vieron obligadas a firmar un contrato de confidencialidad, motivo por el cual María Eugenia Yagüe no dudó en mostrarse contundente al respecto. ¿No queremos normalidad para la familia real? Comenzó preguntándose. Pues una niña de esa edad no tiene por qué ir a un reservado, se va a una pista a moverse delante de todo el mundo. Fiel a su estilo periodístico, la columnista del diario El Mundo decidió ser muy crítica en torno al hermetismo que envuelve a Leonor, pese a haber cumplido su mayoría de edad el pasado 31 de octubre, por lo que no escatimó en palabras para referirse a la posible vida que llevará la futura reina de España. ¡Suscríbete al canal!